ya abriste, es que me da de cuando sonó la cosa y voy a ir así otra vez ah si, la revancha la revancha más está tocando ajá, si cierro, cierro cierro, cierro así así aquí pasó como bala aquí pasó ya te esperamos bien violada no vas a quedar trabada ajá, es más rápido vos no quedas trabada porque tú traes el baño bien cortito bien así como mínimo es como que vayas pelada no vas a quedar trabada pero violada si vas a quedar violada si vas a quedar ajá, yo no me voy a quedar ajá, ajá nadie ha gritado no ha gritado, entra ¿por qué lo vas a hacer? ¿por qué lo vas a hacer? ¿por qué más? ¿por qué más? mira baby ¿y lo vas a hacer con qué? con huevos ahí te quiero escuchar ¿por qué? 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 ¡por qué? no pasó mira, no pasó no pasó no 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 ¿no regresó? no, no pasó ¿regresó? no, ya verás allá, no, ahí está no, ahí viene ahí está, no, ahí está girando Tuvo miedo, tuvo miedo, tuvo miedo, tuvo miedo Es que ella se abrió un cita Brava, está reclamando Sí, es que cuando abren los pies Tuvo miedo, los pies los abriste Tuvo miedo ¿Abriste los pies? Otra vez, otra vez Otra vez Es que abrió el miedo Y ahí va topando las orillas Y el agua se te va metiendo aquí Te va teniendo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez La catalilla Si, porque con miedo pasó Dale, dale Dale, compa ¿Pasó o no pasó? No, 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 no Ah, ok Adiós 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 Que no te ganes Julio, que no te ganes Que no te ganes Julio, que no te ganes Vamos el centro terug Se va volando allá La sombra negra que es un montón de agua y sacarlos del barandal y va con todo Gordito 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 Flaquito 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 Va ate vamos vamos si ¡Gordito! pero levanta un poquito la cabeza por eso entonces levantar un poquito así porque por qué y por qué más siempre le da miedo ah si pasó va a salir gritando para arriba bien violada ah y hasta la leyado con miedo a toda vida miedo se llama miedo en el nervio y ya bajaron gritando todo el gusto las habitadas del grito y bajando del susto no pasó cuando aquí chiqui mami todos los sensores y que manda de señal a la computadora por si alguien quedó trabajo ahí indica que regresó y no deja que suba a la plataforma ok no oye no oye chichi man y para la ley y así fuerte fuerte ¡Ahhh! ¡Oiga! ¡Grit! ¡Qué chico ese escocho para abajo! Pero solo uno dio y ahí se le cortó ¡Salga! ¡Que tengo puestos los anteojos! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¡Winclas! 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 ¿Qué sentiste ahora? ¡Mirá! ¡De allá abajo va! ¡No te voy a caer ese niño de allí! ¡Cuál niño! ¡Le digo yo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya voy a vivir mejor! ¡Winclas! Estuvo miedo ¡Winclas! 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 ¿A dónde viene? ¿Cómo nada Camila? ¿A dónde viene? ¿A dónde viene? Solo Noria ¿Dónde que te traes? ¡Nada! Digo nada más ¿Qué falta? Casey Casey Nunca me va a preguntar Grito, grito 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 Ah, vayan gritando ¿Qué? ¿Qué? Estuvo bueno ¿Cómo no hay para eso? ¿Cuánto tiene carga? 16, 14 ahorita Son estos últimos que hacen Dale, dale, dale Vale, démosle ya a todos Seguimos a otros Cateleja Como te tiraste dos veces Te voy a dejar la cámara Y vos bajas con la cámara Porque no se puede con la cámara ¿Os podemos tirar? Sí Interrogue y no Interrogue y no Ya me voy a mostrar con la cámara ¿Qué? Ya me dije a mí Cuatro Súamente ... ¡Vamos! ¡Está chivo! ¡Ya me gustó! ¡Vamos! Allá están los bichos Ya con todos los poderes No sé quién viene ahí Vamos a ver quién viene ahí ¿Quién viene ahí? La Casey creo que es la Casey No sé quién es Quiero ver qué es, qué es ¡La Casey! ¡Bien! ¿Se te metió? Esta bichos ¡Vamos también! ¡Durrió todo! ¡Sí, mira! Ahorita me mandaron para que viera cómo se le meten a los bichos ¿Quién viene ahorita? No sé quién viene ¿Se te metió? ¿Se te metió? ¡Bien violada! ¡Bien violada! A mí se me venía metiendo ¡En la boca! ¡En la nariz! ¡En la boca! No corto el video No corto el video Pero igual se tiene cargación ¡Dale! ¡Ahorita viene otro! ¡Viene otro! ¡No sé quién viene! ¡Me avisa la Camila! ¡La Camila! ¡Levanten! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Aname! ¿Dónde? A mí, ¿sabes qué? Me levanta esto Y por aquí me termina Fájense todos para allá Aquí voy a estar yo Como esto se me hizo un lado Se me venía metiendo agua Y ahorita me está saliendo ¡Sí! ¡A mí ya me están saliendo! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! Es que siempre me volaba Como de allá Me detengo Ya vienen las demás Faltan todos los varones Todos los varones faltan Yo creo que él no es del canal No sé, vamos a ver quién será ¿Quién será? ¡Fuela! ¡Macumba! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Sí! ¿Este metió? ¿Este metió? ¡No! Dale para allá porque me están rayando ¡Ah! ¡Macumba! Y su fuerza en el agua Me muevo el tallivo Sí, siempre Quiero ver quién viene Quien viene Quien viene Quien viene Quien viene Quien viene Y... Y... ¡Choco! El mero Choco ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más peor que tenía miedo? Yo no El sapo tiene miedo Ahorita viene Dale para allá porque está más raro Ahorita el silicio ahí Vamos a ver Vamos a ver quién viene ¿Quién es el próximo? Creo que el sapo, eh Ah, no Chiquimán, eh Chiquimán, eh Y viene, viene Chiquimán, Chiquimán, Chiquimán El próximo, el próximo ¿Quién será el próximo? 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 Quiero ver quién viene ahí. Esto está divertido, gente. Aquí en Chocomil, Guatemala. Vengan a divertirse en familia. ¡Buena! Quiero ver, se le metió. Levántese, levántese. Estuvo chido, estuvo chido. Allí viene cama, viene cama. A cama se le va a meter más. Cama, bicho. Cama viene ahí. Se le metió, se le metió. ¡Viva! ¡Viva! Vamos a ver quién viene ahí. Yo creo que es Henry, Henry, Henry. Creo que no pasó. Ah, bien, pasó, pasó, pasó. Pasó. Se le metió, se le metió. Levántese, levántese. ¡Viva! Hilo, viene hilo, hilo. El último seco, vamos a ver si se queda trabado o pasa. Vamos a ver. Yo digo que pasa porque barra más velocidad por ser seco. One, two, three. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Allá va, a ver, sí. ¿Quiero ver? Sí pasó, 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 pasó. Y... Se le metió, se le metió. Se le metió. ¡Sí! Y lo más que está chivo, ya no falta nadie arriba. No, ahorita ya. Se le metió, se le metió, se le metió, se le metió. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El te**o, de dónde se le mete. ¿Dónde está el bajo? Este, el primer bajo. Vaya. Pero mire, este... Ah, ahorita me está saliendo la gu... ¡Eso avisa! No, va a que caer... No, va a que caer... Ahí voy. Ahí voy, Eli. No, va a que caer... No, va a que caer... ¿Alguno que lo sugiera ahí? ¿Alguien que lo sugiera ahí? ¿Alguien que lo sugiera ahí? Ok, ya cambiémoslo.